muy buenos días bueno bienvenidos al canal tremendo esto es brutal short squeeze y masivo hasta 80.000 bueno vamos a verlo tenemos cosas muy muy importantes que ver hoy gran banco que entra ya en el mercado de activos del mundo real tokenizados y el bitcoin el bitcoin se agota ya no hay eso dice cripto cuánto ahora lo vamos a ver en fin bueno lo primero que es un short squeeze y un short squeeze y se produce cuando hay posiciones cortas de repente pegamos un subidón y todas esas posiciones cortas tienen que cortarlo estamos teniendo squeeze continuamente veis que cada vez que se empiezan a acumular posiciones cortas de repente hacemos boom otra para arriba boom otra vez para arriba boom otra vez para arriba se prevé o según este analista prevé que la siguiente la siguiente ya va a ser un short squeeze en condiciones de los potentes sí que es cierto que todavía no hemos tenido una una vela de esas tochas de las que bueno de las de antaño pero claro tampoco estamos en el mercado de antaño es decir nos tenemos que ir adaptando e igual que a mí me ha costó mucho al principio adaptarme de lo que es el mercado tradicional mercado cripto por la gran volatilidad por la mercado sin cabeza y bueno hasta que tú le coges la cabeza que evidentemente es bitcoin y todo lo que rodea bitcoin bueno pues a partir de ahí empiezas a elucubrar mejores posibilidades que las que lo curaba antes entonces bueno esto es así y efectivamente ya ha pasado en todos los ciclos normalmente hay un short squeeze y muy potente que pues eso es esa vela de brutal alcista de fuga ya de la zona definitiva y se puede generar en cualquier momento vale esto quiere decir que no ya no vamos a tener retrocesos y tal no no para nada o sea es una cosa una cosa no quita la otra para incluso después de un short squeeze y puede ver a ver después una una calidad también importante a esto no lo uno no quita lo otro pero si esas esas velas de disparo que liquidan mogollón de cortos e incluso una caída grande que luego líquida muchos largos normalmente suele haber una vela de indecisión bastante grande que sube mucho y luego baja mucho y se queda ahí luego el cuerpo muy chiquitín liquidando cortos y largos y a partir de ahí bim cuando la gente está ahí con el culo apretado diciendo joder y ahora que hacemos me he salido por si acaso y ahora dónde va y hace boom y se va para arriba en fin esto es una cosa por otra parte hsbc que entra en el mercado ya activos del mundo real pero tokenizados oro tokenizado ya lo tenemos ahí algo que no sé yo creo que para el mercado del oro tal cual no lo que no 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 creo que sea bueno si no es imagino que van a tokenizarlo con una demostración de reservas y demás pero esto abre bueno pues cosas muy peligrosas no ya lo sabéis ahora tokenizado falso si ya si hay per se hay muchas veces que te cuelan lingotes de oro falso imaginaros tokenizado pero bueno lo importante es en la noticia es esto que hsbc entra hsbc y tokenizado ya está vale esa es la noticia importante brutal entonces bueno se la juega se juegan que se juegan que le corte la cabeza en hong kong que no es no es tontería para eso por otra parte bitcoin el bitcoin disponible se está agotando y se está comprando absolutamente todo según cripto cual y eso bueno que esto cuando falta que nos lo diga ya lo hemos visto que cada vez que hay una pequeña pequeña caída enseguida para que se compran para que se compran por eso no no tengo un respiro va a seguir así todo el ciclo no sé si todo el ciclo hasta dónde o hasta cuánto o hasta hasta cuánto más bien no porque cuando lo tenemos más o menos con el ciclo hasta cuánto tendremos que ver bueno pues tendremos que verlas las las analíticas on chain vale que ya nos digan oye a aquí aquí me bajo del del barco y pues se producirá una caída importante pero quizás no sé haremos zonas de dientes de sierra muy grandes como hicimos el ciclo pasado con ese doble techo no lo sé no sabemos por eso no sabe nadie no hay una bola de cristal que nos lo diga entonces tendremos que estar atentos a los datos que son los que mandan no nosotros los datos mandan vale así que bueno tenemos una crisis de liquidez de bitcoin no hay bitcoin y esto significa que tienen dos opciones o le meten un babuleo para abajo con lo cual oye si todo lo que baja se compra no sería buen asunto o el precio dice la gente ya no voy a vender más a partir de aquí si quieres mi bitcoin o me lo me lo pagas a un precio más alto o yo no me bajo del burro pero creo que la zona de 100.000 la pago a partir de 90.000 va a ser una zona en la que bastante gente por planificación empieza a soltar entonces quizás tengan que llevarlo a esos niveles para ellos poder conseguir el bitcoin que quieren aunque sea más caro tener en cuenta que toda esta gente los los grandes tenedores van a van a cuchillo los grandes tenedores van a cuchillo pero a más largo plazo entonces bueno luego el trader o el de menos plazo y ya lo vemos cada ciclo y lo vemos en las analíticas lo hemos visto hace no demasiado en algunos vídeos como al final del ciclo lo que sabe los que saben de verdad los que ganan dinero de verdad lo venden y lo vuelven a comprar en la parte baja esto se repetirá los ciclos después de todo esto hay gente que dice no ya los ciclos no van a repetir ya vamos a ir para siempre para arriba y esto no es cierto cuidado con estas afirmaciones porque esto no quiere decir que no podamos si nos a 200.000 en este ciclo igual es que estoy igual porque siempre no lo sabe nadie pero cuidado en fin mirar black rock ahora hold de a cuatro grito monedas m de río ush y sh y es decir yo no sé río real y real y o networks es una meme yo es de flipar muchas veces en las cosas que ven es que ves en estos medios te descojonas te descojonas porque dices no o no habéis leído nada o escribís por escribir simplemente para para decir bueno pues esto esto lo tiene black rock que se le han pasado a sus a sus wallets no pero bueno es lo que hay sin ahí no te lo compro un 60 de cinto que vale de afecto que quien sabe real y network no sé si alguien si alguien piensa que real y network río es un meme joder yo que no sé en fin es lo que tenemos con los medios vamos a al mercado como está el mercado pues seguimos con el market cap la dominancia del usd que sigue cayendo está en una zona de paraíña será un vértice donde suba para luego volver a caer no lo sé no lo sé vamos a verlo vamos a estar observando vamos a pero fijaros como cuando un ba un valor vale cualquiera entra en una zona ya de una caída más potente claro es que aquí está pues que esto es una zona horizontal van 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 se ha mantenido en nuestra zona de fluctuando bien en el momento que los mínimos vale de esta zona se pierden se testean y nos vamos para abajo fijaros qué es lo que pasa en toda la parte superior tenemos toques arriba y la parte del 50% la tocamos un poquito algo seguir arriba la tomamos un poquito en este caso la perdimos un poco más volvemos arriba 50% lo tomamos un poquito volvemos arriba 50% lo tomamos un poquito volvemos arriba y ya empieza la caída 50% peleamos no podemos caemos caemos otra vez vamos a la zona de 50% y ahora estamos al revés es decir tocamos un poquito en la subida y volvemos a caer tocamos un poquito en la subida y volvemos a caer vale ojo con esto porque esto está bastante es lo que suele pasar ahora bien también todavía podemos hacer una subida más así y luego para ya sé lo que voy a hacer pero bueno sí que es cierto que cuando estamos en una zona bajista no pasa en la zona de 50 con claridad y vuelves a caer vale varias veces hasta que ya rompes y vuelves a la parte superior igual que ha pasado en toda esta zona vamos que estamos prácticamente siempre en la parte de arriba menos una de las veces que tocamos abajo pues aquí pasa algo parecido pero al revés bitcoin de momento en el día de hoy bueno lleva ayer el día tonto para muy planito y pues bueno abriendo un poquito por encima vamos a las velas de cuatro horas está después de esta subida pues estamos haciendo una banderita estamos consolidando esa subida esta ruptura vale con esta vela porque la verdad es que fue fue tremenda estuvo muy muy bien porque son velas bastante decentes pero como como decíamos sea velas muy muy importantes aquí tenemos una vela un 5% aquí tenemos una vela del 3 o sea y estos cuatro horas sabes tampoco hay nada del mundo si no vamos a diario vale y vemos bueno pues tenemos aquí una vela más o menos importante de un 10% y aquí tenemos otra vela de un 946 aquí tenemos una vela de un 953 pero que veis que quitando esta de un 1026 que más tenemos por aquí así que podamos ver esto es un 5 nada aquí si tuvimos nueve y pico 754 959 casi casi pues eso esta semana vale bueno pues podemos decir que fue una semana muy muy buena pero el resto no han sido grandes grandes velas desde que desde que hicimos suelo vale quitando este punto que tuvimos ahí bueno casi casi varios días seguidos importantes con una palaiña el resto pues tampoco han sido grandes velas de las que estábamos acostumbrados en el mercado eso significa que ya hay un mayor control por los grandes tenedores por los grandes inversores así que bueno tenemos que estar atentos a eso vale simplemente tanto en cuatro horas como en una hora vemos que estamos en una zona en la que pero dijimos un máximo ahora hemos hecho un mínimo descendente o cerrando una especie de banderita ahora este mínimo es superior a que decía no antes en estos en estos esquemas tenemos un par de opciones una que es la típica yo subo hago consolidación y voy a atacar la parte superior sino si ve que no puede pues tendrá que bajar un poquito más a recoger dinero para luego intentar esa escape al alza vale de momento nos ponemos en cuatro horas y la zona de soporte inicial a la que tenemos más cercana sigue siendo la zona naranja entre los 68 mil 200 y 67 mil 700 y la parte de la resistencia del máximo histórico no tiene más historia el total market está lateral ayer muy lateral hoy otra vez lateral y la dominancia de bitcoin sube ayer estuvo paradita hoy sube está con una vela todavía muy indecisa vemos que tenemos la misma mecha hacia abajo que hacia arriba pero ya queriendo tirar más más en positivo evidentemente estamos en la mañana queda la apertura en wall street queda toda la tarde mucho por por hacer todavía hasta el cierre no llevamos ni siquiera la mitad del día así que bueno bien en cuanto usb y usb más o menos están planos un poquito más gana usb como estamos acostumbrados últimamente a que con estas cosas usb fijaros en torno al 4% ya rascando poquito a poquito que esa caída que estábamos viendo y si vemos el plano de usb vale vimos que estuvo destruyendo mucho su dominancia del mercado durante mucho tiempo desde desde aquí de tener el 23 como ha ido cayendo 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 a partir de ahora o le toca recuperar o lo puede pasar bastante mal aunque bueno ya hemos visto que en europa usb ya han dicho vengan a hacer un favor a nuestros amigos estadounidenses y venga que sean ellos los que van a ser bueno de europa es tremendo bueno europa que europa en cuanto a vamos a dejar esto en la dominancia del bitcoin que si no luego se me va se me va la olla en cuanto al dólar bueno de momento abierto paradito y las altcoins bueno ahí estuvimos viendo bitcoin cash un poquito las zonas a las que podíamos ir aunque yo creo que podemos ir también estoy preparando una hoja de cálculo sobre las entradas y salidas d de esta gentuza de los fondos de bitcoin y bueno a ver qué a ver qué tal ayer tuvimos una caída también hubo caída en volumen vamos a ver qué pasa hoy de momento parece ser cada apertura la apertura estamos bueno todavía quedan unas cuantas horas vamos eso 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 varía bastante y quería ver quería ver por qué se me va la pinza aquí al cohes pega vamos a la parte más positiva de salpones no a la negativa y el hecho al revés de ping usm bueno estás es que esto de aquí del wall street meme esto no vale para tomar por culo esto también lo voy a quitar drep one earth rsr naka 743 nos da oportunidades parece ser que o parece que la mecha que marcó ayer es muy intencional completamente intencional así que bueno a partir de este mínimo en partir del 1.7 vale para mí es compra quizás se nos baje menos ya veis que aquí ha tocado está este mismo que hubo aquí ha tocado porque a partir de aquí para mí es compra porque a partir de aquí si podría generar una caída mayor una caída más interesante vemos el rs y como está que estamos pidiendo la zona del 50 por ciento entonces si seguimos más abajo será una mejor oportunidad y porque tampoco mi precio medio de compra aquí no me vale la pena está bien si no has acumulado si no has hecho nada con acá está bien para entrar pero para empezar de tres una entrada tienes 30 dice bueno le metió siempre a veces vale pues si resulta que baja más de meter otros bien vale pues ya está a punto pero bueno de momento nada que dice 100 dice 10 o dice mil cada uno lo que lo que quiera lo que pueda lo que le da la gana lo que el cuerpo te pida cfx también tenemos aquí wasp astr en 4% baja también sigue fiar people de la hashgraph 391 dentro de el margen normal toda esta zona de subidita puede estar lateralizando hasta llegar a un punto de confluencia o estar acumulando y antes de llegar al punto de confluencia hacer una falla de mínimos y subir a la siguiente resistencia que la tiene en la zona de los 0 15 muy bien vamos al lado positivo vamos al lado positivo a ver si me dejan ahí vale tenemos usan protocol con un 37 por ciento escape al alza muy bueno ya máximo anterior superado y vamos a por ese histórico que está un poquitito más arriba le quedan 30 céntimos o 30 centavos ríos real y nervios que también me está esa súper me acaban de decir madre mía que queda marinera 262 un 22 por ciento digamos una pedazo de d bueno de beneficio con con río la número 21 de la cartera ayer hablaba con un alumno también del vip ya que en una clase que estaba flipando con la con lo que estaba dando río y pues y lo que te rondaré morena vale fed 16 por ciento también muy 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 bien se afecte era algo esperado totalmente la inteligencia artificial está de moda está a tope y encima pues están haciendo cosas bien pues hoy mejor y break hay x 3 cuartas de lo mismo también tenemos aquí no extraía a tope no veis no paran ghost de ping también cuatro y pico pero está ahí que no eso no vale y bueno vamos a darle agosto un poquito lo suyo porque hoy en realidad está pasando una zona que es esta pero está bastante clara que fue un toque toque no puedo y ahora está bueno pues a ver si la pasa vista está justo el precio en esa zona debería consolidar ahí sería muy muy bueno y si cae sería una oportunidad evidentemente north boson protocol 931 también yendo hacia la zona de de hecho está ya en la zona de resistencia porque empieza un poquito más abajo de donde está marcada está marcada aquí por ese mínimo vale pero en realidad tenemos estas zonitas que tenemos aquí y está en plena batalla grt run render también un 593 brutal y subida con sólido subida con sólido porque hay poco a poco hasta que se vaya agotando el movimiento y sea más más lento pero de momento está tremendo ya esta consolidación está siendo más grande que ésta es lógico al igual que toda esta subida tuvo una consolidación con esta tuvo otra consolidación ya un poquito más más grande pues igual movimiento 1 con selección más pequeña movimientos 2 una consolidación un poquito más grande esto siempre funciona así o casi siempre que tenemos matrix debe y en el tr l pt 3% rompiendo igual una zona de resistencia importante ya lo intentó se vino abajo y ahora tiene que consolidar bien ese movimiento sea coin le briegueis root 275 en zona de soporte para intentar volver a atacar a mi modo de ver esto es una oportunidad de compra oportunidad de compra una justo donde estamos oportunidad de compra 2 un poquito más abajo si cae a esta zona de esta mecha y oportunidad de compra número 3 creo que lo tenéis bastante claro en la zona de la línea de tendencia que tenemos aquí de mínimos si hace eso es una oportunidad tremenda porque porque fijaros que una vez que consiga volver a romper esta zona ya esto es volar esto es volar así que bueno buena cosa pues lo tengo marcado naranja y listo un chr menos 12 69 por no ya bitcoin caso otro 2% y poco más que añadir aquí en el mercado así que bueno vamos a terminar con bitcoin parece que quiere cuatro horas pues ahora ir a la parte superior aquí está jugueteando en la zona creo que el soporte como soporte histórico es bueno porque es la el máximo histórico y evidentemente anterior sí a ver qué decía hacer tiene pinta de eso de hacer un escape fijaros muy bien en la ruptura de el rsi tenemos que toque 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 aquí está tonteando ya muy la parte superior tenemos tres toques también la parte inferior cualquier toque a coger dinerito en la parte de abajo que no pierda la línea de tendencia va a ser una declaración de guerra para ir a la parte superior otra vez nuevamente así que muy atentos a todo esto chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela a guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao